Y bueno incomparables, el día de hoy la gran final de la campeones cup, Tigres contra LAFC El equipo de Carlos Vela, André Pierre Guignac contra Vela Partido espectacular, la repetición de esa final de la Conca Champions Y la que pudo haber sido la final de Conca Champions del año pasado Si no fuera porque Tigres lo arruinó Pero bueno, estamos aquí para ver la alineación, así que vamos a darle La alineación para el partido es la siguiente En la portería tendremos a Nahuel Guzmán, línea de 4 en la defensa a los dos centrales Samir Caetano y Guido Pizarro De lateral izquierdo, Jesús Angulo De lateral derecho, Chuy Garza En la contención, Carioca y Fernando Gorriarán De mediocampista más ofensivo, Sebastián Córdoba De extremo izquierdo, Diego Lainez De extremo derecho, Javier Aquino Y de centro delantero, André Pierre Guignac Hay varias cosas interesantes de la alineación La que más me sorprende, si es que se llega a cumplir Es que Javier Aquino jugaría otra vez como extremo Lo que ya no hemos visto que haga hace mucho tiempo A pesar de que es un lateral que sube mucho y apoya en la ofensiva No sé qué tan bien lo puede volver a hacer Quedándose allá fijamente Va a ser un encuentro muy importante Muy espectacular Otra copa más que tiene Tigres de poder ganar Y personalmente a mí me interesa por ejemplo Ese duelo de Cellini contra Guignac Dos jugadores con mucha experiencia Y ya veremos quién sale ganón Dejenme ustedes en comentarios qué opinan Cómo creen que quede el encuentro Y nos vemos en un próximo video Bye